Música Frenaeso Noticias es un medio alternativo que surge en junio del 2008 como un esfuerzo por contrarrestar el cerco mediático e informativo que se ha impuesto en Panamá contra los sectores populares. De una u otra manera ayuda a dar una visión distinta de lo que es Panamá, de lo que son las luchas, muestra como actores fundamentales a los sectores sociales y populares que en Panamá están librando todos estos esfuerzos contra las políticas neoliberales que nos afectan. Y ha permitido además difundir a través de un noticiero de 10 minutos de televisión por internet las noticias de Panamá al mundo a través de las páginas de internet de www.frenaesonoticias.org y además de eso posee ahora mismo también una estación de radio por internet. Bueno, Martinelli es un empresario dueño de la principal cadena de supermercados del país con acciones en bancos muy importantes, con acciones en el sector ganadero, no agropecuario y como importador también de productos a nivel internacional. Decidió lanzarse en el 2004 como candidato a la presidencia de la república presentándose como, o tratándose de presentar como una figura independiente de los partidos tradicionales a pesar de que él participó de los gobiernos de los partidos tradicionales. En esa ocasión alcanza más o menos el 5,5% en unas elecciones que ganó el PRD con Martín Torrijos en el 2004, pero da la política, digamos, de confrontación de Torrijos con los sectores populares y las, digamos, las medidas no profundamente neoliberales que estuvo impulsando el gobierno que llevó incluso al asesinato de obreros en aquella ocasión, digamos Martinelli con todos los recursos que posee Millonarios y demás logra canalizar el descontento popular y gana efectivamente con más del 60% en las últimas elecciones. A partir de ahí ha venido desarrollando una política, bueno, como decíamos, abiertamente pro-empresarial es un gobierno de empresarios, un gobierno que ofrece al país para los negocios que llama a los inversionistas efectivamente a hacer negocios en Panamá. Ese es su discurso y él ha prometido, junto con otros sectores empresariales de la región comenzar a mover el péndulo ideológico de la izquierda a la derecha. Se ha venido impulsando una política que viola, digamos, la libertad sindical que cada vez más impide, pues, la libre organización de los trabajadores. Aparte de eso, una política educativa dirigida a profundizar o acomodar a Panamá a los moldes de la globalización neoliberal y de confrontación constante con el sector magisterial y todo esto también con un conjunto de medidas dirigidas a criminalizar la protesta social con medidas como la ley carcelazo que le hemos bautizado así y que prácticamente va dirigida a impedir la protesta social en las calles. Se resume efectivamente en lo que fue la intención de imponer la ley 30 una ley dirigida casualmente a liquidar el movimiento sindical a eliminar los estudios de impacto ambiental y a darle fundamentalmente impunidad a los policías que asesinaban, por ejemplo, en manifestaciones públicas. Digamos, la situación estalla por Borcas del Toro que es una zona bananera de importante concentración de trabajadores, sobre todo indígenas más del 80%, diríamos nosotros, forma parte de la fuerza laboral en ese sector que inician el 1 de julio una lucha el 1 de julio se cumplió el primer año de gobierno ese mismo día estalló la huelga en Changuinola duró aproximadamente 10, 11 días de huelga y fundamentalmente el reclamo era la derogación de la ley 30 en la medida en que los obreros consideraron que lo que contenía la ley 30 que, digamos, conculcaba el derecho a huelga que vulneraba la cuota sindical con lo cual se sostiene el sindicato que desconocía las convenciones colectivas y demás amenazaba, pues, el futuro de su organización sindical. La huelga estalla en Borcas del Toro, como decíamos, por 11 días y es fuertemente reprimida por la Policía Nacional es decir, la respuesta fue 40 fue, digamos, una de las represiones más grandes que se conoce en la historia de Panamá se hablan de acuerdo a la población que toda se sumó a la lucha prácticamente se insurreccionó para enfrentar, digamos, el embate de la Policía Nacional se hablan de más de 10 muertos casi la mitad de ellos niños afectados por los gases lacrimógenos que se lanzaron a mansalvas en zonas residenciales aparte de eso, tenemos más de 700 heridos alrededor de 70 de ellos ciegos total o parcialmente por los perdigones que recibieron en los ojos porque se disparaban a las personas al rostro y además de eso, más de 200 detenidos sobre los cuales aún existen procesos judiciales que pesan como espada de Damocle además de eso, a nivel nacional hubo una gran movilización hubo una huelga nacional convocada por Frenadeso y otra fuerza que duró, que fue de 24 horas pero acompañada con una fuerte agitación y protesta nacional se abrieron expedientes también amañados contra 17 dirigentes de Frenadeso dentro de esos dirigentes 10 del sector de la construcción, del Suntra que es el sindicato de la construcción y que es reconocido en Panamá como el sindicato más beligerante el más combativo que hay con una, digamos, claridad ideológica en términos de imprimir el movimiento obrero un contenido realmente clasista toda esta circunstancia que acompañó la denuncia internacional de la solidaridad que se recibió en ese momento llevó entonces al gobierno a sentarse a la mesa de negociaciones a discutir los aspectos lesivos de la ley que finalmente después de alrededor de 90 días de negociación se concluyó efectivamente con la derogación de la ley con lo cual se recuperó nuevamente el derecho a huelga la cuota sindical, el respeto a los convenios colectivos se recuperaron los estudios de impacto ambiental y se eliminó aquello de la sospecha razonable que por lo cual se violaban derechos fundamentales de los panameños la situación en Changuinola aún cuando se logró derogar efectivamente la ley 30 y recuperar derechos fundamentales de los trabajadores persiste la necesidad de hacerle justicia a las víctimas y en ese sentido paralelo a lo que fue la mesa de negociación sobre la ley 30 había una mesa en Changuinola, en Boca del Toro discutiendo estos aspectos de indemnización de ayuda sobre todo a las víctimas más afectadas digamos los ciegos que no han podido volver a trabajar y que por lo cual no han podido llevar el sustento a sus hogares el gobierno se había comprometido a dar respuesta hasta la fecha no lo ha hecho y comienza a generarse nuevamente en Changuinola condiciones para otro estallido social pero además de esa demanda de justicia hay también la demanda porque se castiga a los responsables de la masacre y el pueblo efectivamente condena al gobierno Martinelli directamente como responsable de todos estos hechos pero además a figuras muy concretas de su gabinete concretamente al director de la Policía Nacional Gustavo Pérez al subcomisionado que era el encargado de la policía en el área de Dier de Gracia y al ministro José Raúl Mulino que es el ministro de Seguridad que dirigió toda la represión y a la ministra de Trabajo Alma Cortés que fue la que digamos con su empecinamiento de imponer este tipo de ley y con los insultos que ella junto con otros miembros del gabinete lanzó contra la población indígena la que tildó de borracho, de drogadicto, de ignorante, de analfabeta profundizó las causas del conflicto entonces digamos eso persiste, esas demandas persisten que es de los que la policía Gracias.